Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy McHossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba McHossan. Hoy vamos a ver el segundo vídeo o la segunda parte sobre la primera instalación de un NAS QNAP. Si recordáis en el vídeo anterior, en el primer vídeo vimos hasta que arrancaba el NAS por primera vez, dejamos ya todo preparado y reiniciándose el NAS. Ahora en esta segunda parte va a arrancar el NAS por primera vez y vamos a ver los primeros pasos o la primera configuración inicial. Va a ser una configuración básica, no va a ser muy a fondo, pero sí lo suficiente como para tener un NAS operativo. Así que vamos allá y vamos a verlo. Bueno, pues ya ha terminado la configuración y vamos a seguir. Le decimos vaya administración del NAS y directamente nos redirige al NAS. Por primera vez vemos esta pantalla y le damos a entrar. Ahora nos pide el usuario y la contraseña. El usuario era admin y la contraseña la que hayamos colocado. Aquí le marcamos si queremos que nos recuerde y le damos a entrar. Acabamos de entrar por primera vez al NAS. Aquí tenemos como un tutorial para que nos explique más o menos las funciones básicas del NAS. Si queremos le damos a iniciar y si no le digo que no. Nos dice si queremos que nos lo muestre y le digo que no. Bueno, pues entonces ya estamos en el NAS. Ya tenemos aquí PhilStation con las carpetas y directorios creados por defecto. Download, multimedia, public, recording y web. Y vamos a ver una configuración muy muy básica. Venimos a panel de control. Y aquí en la configuración general, como podemos ver, tenemos el nombre que le hemos colocado, el puerto y en caso de conexión segura, el puerto por defecto, el 443. La hora que le hemos colocado, pantalla de inicio. Aquí como podemos ver, podemos poner nuestra foto, podemos personalizarlo. Pero vamos a lo que realmente nos interesa. Configuración de privilegios. Y vamos a ver los usuarios que tenemos. Por defecto tenemos el usuario admin, que además tiene poder de administrador. Y vamos a crear un usuario nuevo. Ya que generalmente no es bueno utilizar el usuario admin. Le damos a crear. Crear un usuario. Y vamos a ponerle de nombre naseros. Vosotros podréis poner el usuario que quisierais. Y en contraseña lo mismo, la contraseña que queráis. Os recomiendo que sea una contraseña distinta de la de admin. Verificamos la contraseña. Y aquí podríamos colocar un correo electrónico. Para si es un usuario de un amigo nuestro o de un familiar, le enviaría un correo diciéndole que ya hemos creado un usuario con su nombre. Le damos a crear. Y ya está. Ya tenemos creado el usuario naseros. Podríamos crear los usuarios que quisiéramos. Y ahora lo mismo, venimos a carpetas compartidas. Por defecto, tenemos creadas estas carpetas que son las que crea el sistema. Pero ahora imaginad que nosotros queremos crear una carpeta para el trabajo, para la oficina o para guardar documentos personales. Entonces le daríamos aquí a crear. Crear, carpeta compartida. Aquí nos pide el nombre de la carpeta. Por ejemplo, la vamos a llamar trabajo. Aquí elegiríamos el volumen o disco donde queremos que esté. Como yo solo tengo un volumen con un disco, no puedo elegir ninguno más. Si tuviéramos varios volúmenes, elegiríamos en el que lo quisiéramos. Y aquí editamos los usuarios que tienen acceso. Por ejemplo, en este caso, a naseros le vamos a permitir el acceso. En nuestro caso vamos a darle permiso de lectura y de escritura. Y si no, podríamos denegarle el acceso o solo de lectura. RO quiere decir read only, solo lectura. Y aquí lectura y escritura. Y ahora le damos a crear. Así que ahora ya tenemos una carpeta creada y un usuario creado. Venimos al explorador. Y como podemos ver, tenemos la carpeta trabajo. Si quisiéramos cambiar de usuario, vendríamos aquí. Admin. Le damos a salida. Y ahora nos volvemos a loguear. Pero ahora ya con naseros. Y con la nueva contraseña. Entrar. Y ahora como podemos ver, voy a cerrar esto. Y ahora como podemos ver, ya estamos logueados como naseros. Como no tenemos permiso de administrador, solo obtenemos acceso de momento a esto. Vamos a ir otra vez para atrás. Salida. Entrar. Y ahora vamos a entrar como admin. Vale. Ya tenemos creados el usuario y las carpetas. Otra cosa importante son las aplicaciones. Podemos ir al app center. Estas serían las aplicaciones iniciales. Porque de momento le he dicho que no me instale casi ninguna. Y si no, podemos ir aquí a todas las aplicaciones. Y como podemos ver, hay muchas aplicaciones para instalar. No voy a perder tiempo en explicarlo. Y ya por último, casi todos los NAS de QNAP tienen salida HDMI. En el caso de que tengamos salida HDMI, vamos a activarla. El programa es este. Hybrid Desestation. Y si no, también lo tenemos aquí en panel de control. Aquí. Lo marcamos. Y como podemos ver, está desactivado. Le decimos empezar ahora. Y aceptamos diciendo que estoy de acuerdo. Le damos a aceptar. Y ahora por defecto, tenemos estas aplicaciones. Esta y esta están marcadas. Porque HD Station es el propio programa que gestiona la salida HDMI. HD Player es el reproductor por defecto de QNAP. Y ahora aquí tenemos Kodi. Plex Home Theater. Chrome. Facebook. Facebook. Todas estas aplicaciones. Entonces tenemos que marcar y desmarcar las que queramos. Yo de momento voy a marcar muy pocas para que veáis como es. Y para que sea una instalación rápida. Esta la dejo activada porque QTS será para poder manejar desde la televisión el NAS exactamente igual que si estuviéramos dentro del ordenador. Como podemos ver, tiene el nombre del propio sistema operativo. QTS. Libre Office. Aquí también dejo marcada el explorador de archivos. Y desmarco todas estas. Como ya digo, vosotros marcaríais las que quisiérais y le damos a aplicar. Yo he desmarcado casi todas, básicamente por no perder tiempo. Le damos a aplicar. Y ahora como vemos, ya aparece aplicaciones de HD Station. Ha empezado a instalarlas. Y ahora desde aquí podríamos darle a instalar y desinstalar las aplicaciones que quisiéramos. Así que una vez que haya terminado, podremos conectar el NAS a la televisión a través del puerto HDMI. Y podremos usarlo como si fuera un ordenador. Podremos utilizar la multimedia o todos los programas que hayamos instalado. Minimizo esto. Bueno, pues entonces esta es una configuración muy básica. Son los primeros pasos para tener un NAS operativo de QNAP. Como ya sabéis, dentro del canal de YouTube hay muchos más vídeos de QNAP. Donde podéis ver más configuraciones y configuraciones mucho más avanzadas. Más todo lo que me queda por explicar. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós.